Bien, señores y señores, pues es el día de hoy, acabamos de culminar la primera eliminatoria de este gran torneo de un campeonato en Estados Unidos, gracias a la empresa de Rancho El Patrón. El día de hoy, pues ya ya son tres toros finalistas y la próxima semana, la próxima semana les toca a seis ganaderías venir a disputarse otros tres boletos más o cuatro probablemente para que se vayan los mejores toros a la gran final. Estamos seleccionando a los mejores toros para que se vayan a la gran final. Así es, vienen los Intocables, vienen a ABC, vienen a Voladores Sociales, en Sabilar, a Rancho La Trinidad de los Hermanos Juárez y viene la 4x4 de Abel Martínez y Rancho San José Manolo Pérez. Así lo esperamos el próximo sábado, serán tres sábados consecutivos eliminatorias y una gran final con los mejores toros que el público está escogiendo, que ellos consideran que son los mejores ejemplares para irse a la gran final y buscando el mejor toro de Houston. Gracias y lo esperamos. Un saludo y nuestros respetos para toda, ahí lo tiene de bonito, ahí lo cayó, vuelva. No salida, no primero monta en esa calle, ojo, otra elección, cuidado, cuidado, cuidado. Música El mismo compa que acaban de ver montar anteriormente, es el veneno. Ahora va a los domos de este animal Atención que ahí les va Atención que está a punto de caer Ahí cayó, fuerza Ahí está la salida A ver si no lo repara Ese es el primero Era más que huelga Era más que huelga Y le voy a meter la oportunidad Esa es la punta que junta todos Y ahora ahí va Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Hay nomás que agarrar el reacordado El chamaco para que lo dejen respirar Cuidado, cuidado Que ahí va y tiene cuerda todavía Lo que Dice ¡Volta! ¡Volta! ¡Apárate! ¡Volta! 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 ¡Volta.. ¡Volta! 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 Y haciendo una buena vuelta ¡Volta! ¡Volta! Con un gran jinete Y me refiero a El Fuente Cuidado con esa puerta, cuidado con ese cajón Cuidado con ese cajón, cuidado con esa salida No, 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 no No fue culpa del jinete No fue culpa de nadie más que Obviamente hay que poner atención Caporales, por favor, si no va para afuera Quedó descalificado ese ejemplar Desafortunadamente Híjole El jugo de Guerrero Eso Diabillo también Caporales cruza los puertos Uno, dos, tres, cuatro, cinco El jugo de Guerrero Y el Diabillo bien cantado Ahí lo tenemos, señor Cosa que cruza la pierna Diabillo Oye, pregunta Carlitos, disculpa El ejercicio muestra que está a punto Ahí le está de puerta Ahí vemos la salida Ahí vemos la puerta Cuidado, 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 cuidado De la dinastía del Chibuelo de San Simón Quien está sobre ¿Prepárens? ¡Aquí de fuego! ¡Tres, dos, tres! ¡Cantó! ¡Aquí, chicao! ¡Quítese, no! ¡Quítese, no, que se lo viola! ¡No le tocaron la corona caída! ¡Ahí le puso la mirada! ¡Ahí le deja que caiga a las escuelas! ¡Ahí le salió se abrió los puertos! Ahora sí Es el último del bloque ¡Puerta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Apíritas!